En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno del estado de Michoacán informó que tiene conocimiento de que se ha instalado un grupo de autodefensa en la comunidad de Poturo y en la cabecera del municipio de Churumuco. De acuerdo con informes, se trata en su mayoría de personas de otros municipios que arribaron e implementaron barricadas en los accesos. La noche de este domingo, en atención a esa situación, sesionó el Gabinete de Seguridad Estatal, encabezado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el secretario de Gobierno Jesús Reina García, el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes Vaca y el procurador general de Justicia Marco Vinicio Aguilera Garibay. La administración estatal precisó que ha estado en comunicación permanente con el edil de Churumuco, Gildardo Barrera Estrada, quien ha manifestado que el ayuntamiento que encabeza sigue en funciones y que están garantizados los servicios públicos en dicho municipio. El gobierno del estado destaca que se encuentra garantizado el abasto de combustibles, alimentos, medicinas y el tránsito de bienes y productos en dicha demarcación. Asimismo, reconociendo que existe la presencia de un grupo de autodefensa en dicho municipio, se precisa que la Policía Municipal continúe en funciones al servicio de la ciudadanía. Se puntualiza que se buscan los mecanismos de salida de esta situación siempre dentro de los causes legales y con la menor confrontación social para encontrar soluciones duraderas e integrales. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.